Toma de muestras de madera aserrada Bienvenidos a esta explicación sobre el uso de las herramientas para la toma de muestras de madera aserrada. Comenzamos con la explicación del serrucho japonés. El serrucho japonés viene desmontado. Se mete la hoja por la ranura y se aplica presión. Nos colocamos las gafas de seguridad. Con el gato se fija la madera y se procede a realizar el corte. Hay que cortar 5 centímetros aproximadamente. Se tomarán dos muestras. Y ahora veremos cómo se utiliza la sierra de sable. Se introduce el extremo de la hoja en la ranura con los dientes orientados hacia abajo y se ejerce presión. Tirando de ella se comprueba que haya quedado correctamente fijada. La sierra dispone de un botón para regular la velocidad. Lenta, rápida, así como para el bloqueo de la máquina. Se fija la madera con el gato y se corta. Se recomienda entrar en la madera con la hoja ya en movimiento. Finalizado el corte vamos a proceder a desmontar el equipo. El serrucho japonés se desmonta con unos golpecitos por el lado liso. Para guardar la sierra de sable, retiramos la cuchilla girando la palomilla negra alrededor de la hoja y se extrae. Después se pone el seguro a la máquina. Introducimos cada muestra en una bolsa autosellable, convenientemente identificada con el número de expediente para asegurar su trazabilidad. La primera muestra se enviará al laboratorio para su identificación y la segunda será entregada al responsable de la empresa sometida a muestreo. Y eso es todo. Para más información, estamos a vuestra disposición en el Laboratorio de Anatomía de la Madera del INEA. Música 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 Música